leo que tiene ahora la conjunción de mercurio mercurio al lado es una buena época para dejar que los demás les muestren cuáles son sus puntos débiles o sea conversar con los demás y tratar de remediar esas partes débiles que ustedes sienten en ustedes conociendo más sus reacciones emocionales pero con inteligencia que es lo que estoy tratando de decir que ustedes deben ser conscientes ahora de dónde están fallando meter la inteligencia porque también es un gran momento para sanar heridas emocionales personales o con las demás personas y en especial en la relación con sus padres o ustedes con sus propios hijos o con los familiares que sean cercanos e igualmente creo que también es un buen deber hacerse como un chequeo médico físico o emocional para estar en paz y en armonía con su cuerpo y con su alma